Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Picado en Español. Ya conocen nuestros dos jueces, Riley Curry, chef italiana y ganadora de picado cinco veces, y Gabriela Williams, chef china y ganadora de picado tres veces. Ahora vamos a saludar a nuestra jueza invitada, Giselle Antoinette, autora del libro de cocina más vendido en dos mil trece, Cocinando con Giselle. La cocina está lista, las jueces están listas, y ahora vamos a conocer nuestros participantes. La primera chef es Natalia Smith. Gracias, que tenga un buen día. Mi nombre es Natalia Smith, y quiero ganar a Picado porque necesito el dinero para mi hijo de seis años, quien está sufriendo y muriendo de leucemia. Mi esposo se murió el año pasado, y se me han complicado muchas las cosas, y ya me hace difícil ponerme de pie. La próxima chef es Sofía Monticello. ¡Ya listo! Soy Sofía Monticello. Quiero ganar a Picado porque quiero asistir a la escuela culinaria y poner un restaurante. La última vez que estaba en Picado, perdí en el segundo final de 1999 porque mi adversario hizo trampa. Ok, vamos a empezar. Hay cuatro ingredientes en las canastas que tienes que utilizar. Tienes una hora para preparar un postre hispánico a partir de este momento. Buena suerte. Voy a hacer churros. Son muy populares en las culturas hispánicas. Voy a hacer pae de queso. Mi mamá lo hacía cuando yo era niña. Le faltan treinta minutos. Ya le faltan diez segundos para terminar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ya! Ok, Sofía, por favor, diles a las jueces que hiciste tú. Hola, hice churros. Es algo que preparo muy seguido en casa. Espero que les gusten. Está bien los churros, pero son demasiado secos. Me gustan bastante, aunque creo que sí, son un poco secos. Son un poco secos, pero los sabores están bien balanceados. Creo que estos churros están para la basura. Demasiado secos. Mi hijo de cinco años prepara mejor churros que estos. Hola. Hoy hice sopapillas de queso. Espero que les gusten. Me encantan los sabores fuertes de tu postre. Ay, sí. Este es uno de los mejores platillos que he probado aquí en Picado. Es tan bueno. Podría aparecer en mi libro de cocina. Ahora, las jueces tienen su conferencia para decidir cuál chef va a ganar. A continuación, vamos a presentar la ganadora de este capítulo de Picado. Ok. La ganadora de Picado en español es Natalia. ¡Gracias!